Música 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 y y y y y y Dios te ha impresionado que en mi cuerpo Pasando en otra suerte yo sé Dios quiera que en tu nombre acabe el mundo El mundo es un nuevo tiempo real Que suerte tuve aquella parte Que suerte tuve al encontrarte De ti a mi no, de ti a mi no De esta estrella yo sé que en mi cuerpo Pasando en otra suerte yo sé Dios quiera que en tu nombre acabe el mundo Que juntos con tu nuevo siempre a ti Eres divina, amor divina